Primero, aclaraciones metodológicas. El texto de una comisión es un texto colectivo que toma el conjunto de opiniones y debates de ese conjunto de personas que se suman a debatir un tema. Fue convocado aquí en la Asamblea y la propia comisión convocó a otras comisiones para trabajar el documento. Ahora, todo documento que sale de una comisión tiene que tener la suficiente porosidad para ser atravesado y enriquecerse en esta Asamblea. Con lo cual, yo no diría que este es el documento o que este no es el documento. Yo creo que aquí lo que está en juego es, con este debate, que los compañeros que trabajaron en este texto tengan la capacidad de hacer de este texto un texto poroso a lo que es la Asamblea. Un texto de comisión no es una carta, pero es un texto de carta. Con lo cual, si bien no tienen el mismo proceso de trabajo en el mismo proceso de debate, es un texto que tiene que reflejar los principales capítulos de debate y preocupaciones de la Asamblea. Si no, es un documento, un conjunto de personas que no podrá decirse es un documento de carta. Entonces, yo, metodológicamente, lo que planteo, ya lo dijo Jorge y yo estoy de acuerdo, que este debate, como es un debate nodal, es un debate central, todos los documentos de las comisiones han atravesado la cuestión del Estado, la de economía, la de desarrollo tecnológico, la internacionales también. Es decir, todas las comisiones de carta, porque carta está atravesada por el vínculo entre la militancia, entre lo que podemos llamar la sociedad civil y el Estado. Y lo que, en ese movimiento, atravesado por las clases, surge de un proceso político. Esto es algo que probablemente al documento le esté faltando y yo tiendo a acordar con la intervención de Guillermo y con la de Lido, no en la definición respecto del texto en sí, sino de las cuestiones que la comisión debería trabajar arduamente para que este documento estuviera atravesado por estos debates. Me parece que la intervención de Guillermo es una intervención importante. Y tengo una duda, porque Guillermo decía, bueno, los elementos coercitivos para construir la hegemonía. Yo ahí tengo una diferencia, don Guillermo. Yo creo que son dos categorías que están muy vinculadas, pero no es la coerción la que lleva a la hegemonía. Creo que, de hecho, yo quisiera plantear tres títulos para lo que es el trabajo en el texto. En primer lugar, el problema de la planificación, que está citado en el texto, pero que no está desarrollado en su dimensión política, que Guillermo lo mencionaba. El segundo es el problema de la hegemonía y la relación entre la gestión pública y la militancia. Porque yo creo que estamos tan atravesados por el desempeño del Estado y de la transformación del Estado y la política del Estado, que a veces se juntan la noción de militancia y la noción de gestión del Estado. Que si bien las dos están atravesadas por la política, son fases distintas de un proceso de transformación. La tercera es el problema de la unidad nacional. Cómo un Estado que necesitamos transformar puede estar atravesado por la idea de la unidad nacional que había planteado Horacio en una intervención muy, muy interesante acá en la Asamblea, pero que, a su vez, tiene que ser una idea de unidad nacional que tensione sistemáticamente el proceso de transformación y que mantenga los niveles de conflicto con los sectores de poder tradicionales y nuevos que se van constituyendo, que se constituyeron y que se van constituyendo en la Argentina. El cuarto es la reforma constitucional. Y el quinto es problematizar la necesidad o no de una reforma constitucional que reconfigure al Estado. Y el quinto acaba de mencionar lo nido respecto del Estado productor. El Estado kirchnerista, de la etapa del kirchnerismo, es un Estado que toma el proceso de producción cuando el sector privado o no lo sabe cumplir o lo cumple en otros sentidos. Y voy a meter el dedo en la llaga. Los trenes, que han sufrido un proceso de transformación muy importante, la gestión de los trenes sigue siendo una gestión que la hacen los privados en representación del Estado. Y los privados que la hacen son los mismos que las hacían antes. Con lo cual, no tenemos una aerolíneas argentinas del sector ferroviario, lamentablemente. Con lo cual, el Estado ha puesto un montón de dinero para reconstruir el sistema ferroviario, pero el núcleo de la gestión sigue teniendo componentes que verdaderamente sería interesante rediscutir. Junto con la rediscusión del rol de los sindicatos, venimos de un ridículo, una ridícula convocatoria a paro, en la que los trabajadores ferroviarios han tenido lo suyo también y que vienen con una dinámica que hay que discutir. No es discusión del Estado, pero son organizaciones que están muy vinculadas al Estado. El tema sindical que deberemos discutir también, espero en esta próxima carta que tenemos que trabajar. Bueno, yo quería describir cada uno de estos títulos, pero me van a matar por el tiempo. Pero, a ver, en primer lugar, el problema de la planificación. Yo acuerdo con un dicembre cuando dice es más un documento de administración que de discusión del Estado. Y cuando hablamos de planificación, el primer problema de la planificación no es la sapiencia de los gestores respecto a cómo agarrar un modelo de consistencia macroeconómica y cruzarlo con las variables y los presupuestos o base cero, si ustedes quieren, de la administración pública. La planificación, en primer lugar, es un proceso político de construcción de alianzas de clases y de sectores que le otorga al sector público y al Estado la independencia política relativa para transformar la sociedad. Y esto es un proceso primero político y luego técnico. O si ustedes quieren, al mismo tiempo, pero la dimensión política del proceso de planificación en la que el Estado se vuelve un actor político que tiene que estar en el marco de una estrategia de construcción política que le dé independencia relativa a la política pública. Porque podemos tener el mejor plan y el plan libro lo hemos tenido más de una vez en la historia argentina. El primer plan de Perón es un conjunto de leyes, pero ya el segundo tiene otra estructura institucional y los que siguieron podemos encontrarlo como estructura de libro. Sin embargo, las hipótesis políticas que sostenían esos planes, por la dinámica, los saltos políticos de la Argentina, nos han ido dejando truncos. Y en el caso de Brasil existe la estructura institucional de la planificación y sin embargo el recorrido brasileño ha sido honestamente neoliberal en términos de la administración pública. Este es un tema que habría que trabajarlo, creo, con más profundidad y con dimensiones políticas. El segundo que mencionaba era el problema entre la gestión del Estado y la política. Yo creo que en la etapa actual están excesivamente mezclados lo que es el rol de la política en la militancia, y hemos hablado más de una vez de los problemas que tenemos en el proceso de construcción política del guirnarismo, en donde la convocatoria a los movimientos políticos no está tan claramente definida y las estrategias de transformación pública del Estado tienen una dinámica que muchas veces se condice o que se condice excesivamente con lo que es la militancia. Una cosa es la gestión pública con militantes técnicos y militantes que están desarrollando su política estatal y otra cosa es la militancia política. Pueden tener puntos de encuentro, pero aquí hay dinámicas que no son reemplazables una por otra. La tercera, bueno, relativamente lo mencioné, que es el problema de cómo construir una idea de unidad nacional, que creo que acá sí se cruza la idea de hegemonía, la idea de unidad nacional, con la idea de poder instalar en el conjunto social de manera creciente un proyecto de país, una imagen de país que se refleja con un proceso de construcción política y de articulación de clases y desde allí a lo que es luego, efectivamente, el monopolio de la coerción por parte del Estado. Bueno, no me quiero extender más, me parece que estos son capítulos que hay que discutir del texto y luego vuelvo a hablar del texto tiene que ser, para que sea un documento de carta abierta tiene que ser, aunque no una carta, es un texto que tiene un recorte específico, una temática específica, tiene que ser poroso de los debates que espero. No, no esperaría cinco asambleas. Además, el debate de este documento fue muy demorado. Estuvo muy problematizado la lectura previa, el envío a la asamblea. Yo diría que no nos demos 80 asambleas, sino que discutamos la cuestión del Estado y así como la Comisión hizo un esfuerzo y convocó otras comisiones para debatir, démonos el esfuerzo para darles a ellos las herramientas para que vuelvan a hacer el esfuerzo de hacer un documento que contemple las opiniones de la mayoría. Gracias.